Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de este encuentro sobre Forensica Ambiental. En este primer panel de esta mañana vamos a compartir esta mesa junto a Alejandro Sánchez, quien es asesor legislativo de la Honorable Senadora Isabel Allende, quien se excusó de asistir hoy por prioridades y responsabilidades en el Congreso. Vamos a contar también con Sebastián Valdés, quien es ministro titular del Tribunal Ambiental de Santiago, ingeniero comercial y licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, doctor en, me lo pusieron en inglés acá, pero del Departamento de Economía Agraria y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland, College Park de Estados Unidos de 1995. Contamos también con Marie-Claude Lambert, abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Ambiental de la Universidad de París II y especialista en valoración económica de recursos naturales de la Universidad Alcalá de Henares de España. Posee más de 20 años de experiencia en materias vinculadas al derecho e institucionalidad ambiental. Actualmente se desempeña como jefe de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente. Contamos también en esta mesa con Michael Hanke, ministro presidente del Tercer Tribunal Ambiental de Bantidia, abogado de la Universidad Andrés Bello, es doctor del Centro de Policía o Política y Competencia de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, Reino Unido. Además, contamos con nuestro panelista, Jeremy Corcenic, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y vamos a dar inicio entonces a este panel. Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas y en Ciencias Biológicas por la Constitución Universidad Católica. Vengo el día de hoy en representación de la senadora Allende, quien agradece muchísimo esta invitación. Ella está muy entusiasmada por poder compartir los alcances del proyecto de ley y su relación con la ciencia forense. No pudo asistir el día de hoy debido a contingencias propias de su labor senatorial. Pues bien, quisiera comenzar esta presentación, que se llama Proyecto de Ley de Delito Ambiental, Forensica y Espacios Lingüísticos. Quisiera comenzar primero con una presentación de la senadora Allende, con la pequeña justificación del proyecto de ley, tomando como punto de partida la editorial de la tercera del día 16 de febrero de este mismo año, que criticaba la creación de una figura de delito ambiental. Por lo demás está decir que ya existe figura de delito ambiental en nuestra legislación. Pero la parte a la cual me quisiera referir es la siguiente cita. Dice, establecer un ilícito penal con castigo de cárcel para proteger el medioambiente puede ser algo que concuerde con la creciente prioridad y conciencia que otorga la ciudadanía a la variable ecológica y cautelar del medioambiente. Yo quisiera controvertir y refutar de alguna forma la concepción que parece estar transmitiendo la editorial en este caso. Por ejemplo, en esta publicación, en la revista Nature, se estima que los servicios ecosistémicos de todo el planeta serán, los servicios ecosistémicos de todo el planeta serán evaluados o están evaluados en alrededor de 33 mil millones de dólares al año, lo cual es casi el doble de la producción neta global, dando cuenta del sustento de la economía mundial en el medioambiente. Por lo demás, según un informe de la OSD, Valuation of Biodiversity Benefits, el estado del medioambiente es uno de los cuatro principales ejes impulsores del bienestar social, tan importante como el estado de la economía, la justicia social y la salud de la población. Entonces, dentro de los efectos directos del estado del medioambiente, en la sociedad se encuentran los servicios ecosistémicos, tales como por ejemplo los recursos naturales, la regulación del clima, la formación del suelo, educación y recreación. Ahí está la cifra de la evaluación. Con este esquema o esta diapositiva, quisiera solamente ejemplificar un pequeño modelo de cómo en el fondo nuestra sociedad se sustenta en el correcto funcionamiento del medioambiente. El esquema pretende mostrar cómo la calidad, la cantidad y la sostenibilidad del recurso hídrico nos permite, por ejemplo, evitar ciertos desastres, nos permite evitar la transmisión de ciertos contaminantes y al mismo tiempo nos asegura otros bienes, como por ejemplo la conservación de nuestros ecosistemas, el desarrollo socioeconómico y además ciertas otras necesidades básicas. Todo esto se puede englobar de alguna forma en el concepto de seguridad hídrico y a su vez nos provee el bienestar humano y una especie de paz y estabilidad política. Sobre este punto, por ejemplo, solo para ahondar un poco más, quisiera ejemplificar cómo existen discursos que, por ejemplo, sostienen que para el terremoto del 27 de febrero del 2010 hubo en Concepción una falla del Estado, una falla de cumplimiento por parte del Estado respecto a sus deberes de garantizar la paz y la estabilidad política. Pues bien, ese discurso es muy interesante porque si bien alguien puede argumentar que efectivamente producto de los saqueos que se estaban produciendo en la ciudad de Concepción posteriores al terremoto, en realidad lo que también está fallando no solamente era el Estado en proveer la paz y estabilidad y la seguridad propia, sino que además había una falla de los servicios ecosistémicos, en que no estaba llegando agua a la población, no estaban llegando ciertos otros servicios que se le proveían y eso causaba el caos, la confusión y el desorden. Este ejemplo del terremoto es bueno en el sentido de que nos permite ilustrar directamente cómo la ausencia o del cuidado a la ausencia de los servicios ecosistémicos nos altera el orden que pretende instaurar el Estado. Pero no es tan bueno en el sentido de que no se trata de un ejemplo de daño ambiental. Entonces, para eso, simplemente podemos imaginar qué es lo que hubiera ocurrido si es que el incendio del vertedero Santa Marta, producido este año, hubiese estado completamente fuera de control, como lo estuvo por varias horas. Solo para ahondar en otro caso, que es bastante chileno, quisiera mostrar, por ejemplo, este un caso de materia sanitaria y permite ejemplificar la importancia de la temática de la estabilidad y de la provisión de ciertos servicios del medio ambiente con el tema del control de plagas. Tenemos el ratón colilargo y sabemos que la infección de antivirus en humanos está determinada por este vector. Sin embargo, si nosotros no cuidamos un controlador natural, como son ciertas aves rapaces de la población de ratón colilargo, lo que tenemos es fuertes focos de infección de antivirus. Esto ha sido demostrado en literatura científica por las universidades chilenas. Entonces, aquí es lo que voy con todo esto. La editorial citada, mencionada, dice que no se ha justificado debidamente la necesidad de sanciones penales para casos de daño ambiental. Y sostiene, a mayor abundamiento, que el castigo penal es la reacción más extrema del ordenamiento jurídico y tiene que considerarse como una reacción de última razón. Lo que yo estoy tratando en este par de diapositivas es demostrarles o aportar elementos para entender por qué el cuidado del medio ambiente no es un simple capricho ciudadano. Es un tema que tiene que ver con la seguridad del Estado. Entonces, incluso alguien puede argumentar que es un tema, si se quiere, de defensa nacional. Entonces, justamente porque tiene que ver con la provisión de seguridad y certeza jurídica. Pues bien, es justamente el derecho que nos provee esta seguridad. Entonces, este proyecto responde un poco a tratar de establecer una política criminal en materia penal ambiental. Solo para ejemplificar un par de cifras, entre el año 2006 al año 2011, se quintuplicó la persecución penal o la persecución criminal en materia ambiental. Y esto sin, a mi juicio, las herramientas jurídicas idóneas para poder hacer este tipo de persecuciones. Porque sabemos que son tipos penales que son de antigua data en el Código Penal o en leyes especiales, que el día de hoy merecen una revisión y una sistematización. También sabemos que, en el caso de la Policía de Investigaciones, existe la creación de la BIDEMA, la Brigada de Delitos del Medio Ambiente, y en el Ministerio Público existen fiscales especializados dedicados a esta materia. Entonces, el escenario es de alta dispersión normativa, escasa jurisprudencia, y a eso se le suma una doctrina penal en materia ambiental casi inexistente. Lo que implica, en el fondo, una inseguridad jurídica en la aplicación de estos tipos penales. Pues, ven, justamente el proyecto responde a la seguridad que el derecho nos puede proveer. La seguridad jurídica, en este caso. Pero, además, quisiera ahondar en un siguiente punto. El derecho también es comunicación. Nosotros, al decir que ciertos ilícitos, y al tipificarlos como delitos, lo que estamos diciendo, al aplicar sanciones que se dicen que son de última razón, también estamos transmitiendo un mensaje que el cuidado o el valor por el ambiente es algo que tiene una relevancia tan grande para el Estado que merece ser castigado con tales sanciones. Dada esta introducción, ahora quisiera, podemos ahondar ya dentro del proyecto de ley del delito ambiental. Es un proyecto iniciado en moción de la Senadora el año 2013, que incorpora en el título tercero del libro segundo del Código Penal un párrafo que tipifica y sanciona delitos contra el medio ambiente y adecua la legislación vigente en la materia. Cabe señalar que este proyecto fue redactado por Pablo Ortiz, destacado jurista, quien, además tengo entendido que dicta cátedra en el Magister de Derecho Penal de esta misma facultad. Este proyecto pretende formar parte de una reforma gradual al sistema de responsabilidad en materia ambiental, ya que no sanciona menas infracciones administrativas y tampoco establece una responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, no es un proyecto tampoco tan agresivo en ese sentido. Bien, ¿cómo funciona la estructura de los delitos que están tipificados en esta ley? Lo primero es considerar que tiene que haber una norma administrativa que está vulnerada por el hecho. Y a lo que quisiera aludir con este esquema, y por eso coloco última ratio aquí arriba, es que, efectivamente, para que se puedan producir estas sanciones de última razón, no solamente basta la infracción de una norma administrativa, sino que se requieren muchos otros pasos, digamos, en la escalera para llegar a las sanciones de última razón. ¿Qué son estos pasos? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con norma administrativa vulnerada por el hecho? En muchos artículos, en algunos artículos del proyecto de ley, esta norma es una resolución de calificación ambiental, un plan de prevención, un plan de descontaminación, una norma de emisión o un plan de manejo. Luego de eso, luego de esa infracción, ahí está la flecha que ejemplifica el camino que tenemos que seguir para llegar a las sanciones de última razón. Está el verbo rector. Es decir, no solamente basta infringir esa norma administrativa, también tenemos que hacerla según como lo está tipificando el verbo rector. El verbo rector, por ejemplo, puede ser verter por cualquier medio contaminante. Y no solamente basta infringir la norma utilizando esos verbos rectores, también tiene que hacerse en lugares o bienes protegidos, específicamente señalados en la misma norma. Para dar un ejemplo del artículo 161, que veremos en más detalle a continuación, estos lugares pueden ser el mar o cuerpo de agua superficial o subterráneo, la salud animal o vegetal, el suelo o subsuelo continental o marítimo. Pero, no contento con esto, se agrega el criterio de grave afectación. Este es un criterio que la misma ley define y al cual me referiré más tarde también para ejemplificar algunas cuestiones lingüísticas que tienen que ver, a mi juicio, con la forencia. Y solo después de vulnerar la norma administrativa utilizando los verbos rectores en los lugares o bienes protegidos y que se produzca un daño ambiental que sea calificado como suficientemente grave por criterios que están establecidos en la misma ley, solo en ese caso se establecen las penas. Esto, como me imagino que ya muchos de ustedes saben, se llama accesoriedad relativa, en el sentido de que las sanciones penales son accesorias a las administrativas y no se identifican con ellas, no hay una accesoriedad absoluta, sino que la norma penal entra en vigencia una vez que haya habido una infracción administrativa, cumpliendo todos los otros requisitos que aparecen en esa misma escalera. Ahora, entrando en detalle en cuanto a en qué consisten esos tipos penales, los artículos 161C, D y E sancionan la grave afectación de cualquier cuerpo de agua, del suelo o del subsuelo y del aire y la atmósfera. Se exige, como ya había mencionado, el incumplimiento de alguna norma de gestión ambiental. No el caso de una norma de calidad, sino que otros instrumentos de gestión, como por ejemplo la resolución de calificación ambiental que ya mencioné. El artículo 161F sanciona la grave afectación de aquellos elementos que se tuvieron en cuenta para otorgar tutela oficial a una zona protegida. Sanciona, a su vez, la grave afectación de un glaciar. Y también contempla una pena accesoria que consiste en la prohibición de acceder a sitios protegidos por el Estado, una vez declarado condenado al autor del hecho. Artículo 161H sanciona la caza y pesca ilegal de animales protegidos por recursos hidrobiológicos en veda. Artículo 161J sanciona la tenencia, posesión, comercio, importación, exportación y transporte ilegal de especies protegidas. Las penas se aumentan en un grado respecto de la legislación ya existente. Artículo 161K sanciona la corta o destrucción por cualquier medio de árboles integrantes de un bosque nativo de conservación, de un bosque nativo de preservación o protección o de aquellos árboles calificados como monumentos nacionales. Artículo 161L sanciona a quien introduzca, libere o disemine especies de la flora o fauna no autóctona, organismos, agentes químicos, bacteriológicos, virales o de cualquier otro orden que sean capaces de poner en riesgo la supervivencia de la flora y fauna que cuenta con protección oficial en nuestro país o la integridad de los espacios protegidos. Aquí tenemos clásicos ejemplos de especies invasoras que están en algunos casos causando estragos en nuestro país. Artículo 161L sanciona la tenencia o manipulación ilegal de sustancias particularmente riesgosas, sanciona a su vez la operación de establecimientos en que se desarrollen estas actividades con infracción de ley o sin contar con la debida autorización. Aumenta también la pena por ocurrencia de grave afectación en algún elemento del medio ambiente, en uno a dos grados. Respecto a este punto, debo transmitirles que esta norma probablemente ya no vaya a quedar en la redacción final del proyecto de ley debido a que hace un par de semanas se aprobó el proyecto de ley de la responsabilidad extendida del productor y marco de reciclaje que ya contempla sanciones penales para la tenencia o manipulación ilegal de sustancias particularmente riesgosas sin la debida autorización. Entonces, dado que ya está normado por ese proyecto de ley y hay un tipo penal establecido directamente, ya no se ve tan necesaria la necesidad de normarlo en este proyecto. El artículo 161M establece un agravante para las hipótesis en que, como consecuencia de los tipos penales consagrados, se generan lesiones en las personas, aumentan un grado a la pena. El proyecto no tiene un agravante para la hipótesis de homicidio y se hace necesario en este aspecto una indicación. Pues bien, ¿cuál es la relación de este proyecto con la Forensica? Muestro este diagrama porque, luego de la reflexión que he hecho, podríamos decir que la Forensica ocupa un espacio de intersección entre el derecho y las ciencias. Pero este diagrama, en principio, yo creo que puede inducir a confusión si es que no mostramos un criterio temporal que permita explicar cómo se produce este espacio de interdisciplina. Que se produce de la siguiente manera. En este caso, nosotros estamos legislando una materia, creando un proyecto de ley, es decir, estamos creando un espacio lingüístico y jurídico. Y es dentro de ese espacio jurídico y lingüístico que llegan las ciencias y ocupan un pedazo de este espacio. Y es ahí donde está la Forensica. ¿A qué me refiero con esto? Que los términos y las palabras que va a emplear el legislador en su proyecto de ley tienen que estar pensadas y diseñadas para que posteriormente este espacio lingüístico pueda ser ocupado por otros agentes que van a operar también dentro del marco jurídico. Y esos agentes son agentes científicos y técnicos que no necesariamente comparten ese vocabulario o bien tienen una ciencia que responde a otra lógica. Para andar un poco en esto, lo forense o lo forensico, su etimología se refiere relativo al foro, plaza, mercado, espacio público, plaza principal de una ciudad o tribunales de justicia. Es decir, se refiere a un espacio en que hay un compartir, un compartir lingüístico y un intercambio de ideas y de vocabulario. Entonces, el equivalente de esto es que en qué parte del proyecto de ley, si no en todo el proyecto de ley, en qué parte específico podría yo ilustrarles un ejemplo de cómo se produce un espacio lingüístico o cómo se construye por parte del legislador un espacio lingüístico que posteriormente es ocupado por ciertos agentes científicos. Y es justamente, para ejemplificar, que ocurre en el criterio de grave afectación. Es solo un ejemplo. Porque cuando hablamos de grave afectación, se define en el artículo 161g, siendo o tratando de imitar de alguna forma las normas europeas, define como tres factores importantes. Aquellos que permiten establecer cuando existe una grave afectación del ambiente. Considera la magnitud, el valor ecológico y la reversibilidad. Y solamente para citar, cuando habla de la reversibilidad de los efectos, dice, se deberá tener en cuenta si los efectos producidos pueden o no ser reparados. La reversibilidad deberá considerar la factibilidad de la reparación desde una perspectiva temporal, técnica y económica. Este me parece a mí que es un claro ejemplo de cómo el legislador está creando un espacio que posteriormente es ocupado por otros agentes. Y ya terminando un poco la presentación, la pregunta es, ¿cómo podemos diseñar tal cual como un arquitecto diseña un edificio para que posteriormente sea ocupado por otros agentes? ¿Cómo, como legislador, tenemos que pensar previamente en cómo vamos a construir esos espacios lingüísticos para que sean ocupados por otras personas? El ejemplo que se me viene a la mente es la Academia de Atenas, donde había una gran confluencia de ideas distintas. Y entonces, dicho eso, ¿cómo en la realidad de hoy, siglo XXI, podemos construir esos espacios lingüísticos? Primero, es la simplificación de la estructura del lenguaje jurídico. A esto me refiero a técnica legislativa. El proyecto podría redactarse de la mejor manera para simplificar los términos y su entendimiento en general, no solamente para los científicos y los técnicos, sino que para toda la población. Número dos, la formación académica, que es propia de las universidades. Yo creo, y soy firme convencido, estoy dispuesto a debatirlo en el módulo de discusión, que es el pregrado que tiene que hacerse responsable en el siglo XXI, es el pregrado en el cual uno construye esos espacios lingüísticos, porque uno va haciendo formación en la carrera, ya sea en el pregrado o también podría ser posteriormente en el posgrado. Pero yo soy firme convencido de que los abogados tienen que entender cómo funciona la ciencia y los científicos tienen que entender cómo funciona la sociedad, cuáles son las reglas básicas por las cuales nos regimos en esta comunidad. Solo el día de ayer conversaba con una compañera y me pareció muy fuerte lo que me dijo. Me dijo, sí, porque es muy importante tener que, en el ejercicio profesional, poder entenderse con los ingenieros, porque los ingenieros generalmente hay como un quiebre de la comunicación. Pues es justamente, yo creo, y también esto sería interesante discutirlo en el módulo de discusión, que si bien el espacio físico que comparten hoy los científicos y la gente asociada a las ciencias jurídicas y los abogados, el día de hoy pareciera ser el tribunal. Ejemplo de eso es que en la conformación del tribunal tenemos dos abogados y un experto en ciencias. Pero, a mi juicio, esa comunión es una comunión profesional que no es suficiente para poder crear un espacio lingüístico común, porque es un espacio de trabajo en el cual se resuelven casos particulares en concreto. No es un espacio de aprendizaje, discusión y formación libre que nos permita compartir. Y, por último, también están las instancias de diálogos. Ejemplo de esto es lo que estamos haciendo hoy día, y con esto quisiera también dar un puntapié inicial a la jornada del día de hoy, y celebrar el hecho de que estemos compartiendo un espacio lingüístico en común y poder construir esta interdisciplina. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la interesante presentación y por haber respetado el tiempo de manera muy estricta. Vamos a invitar al ministro Valdés que se incorpore, por favor, a nuestra mesa de discusión. Le vamos a dar un tiempo para que se incorpore al debate, y vamos entonces a alterar un poco el programa. Seguimos con Marie-Claude Plamer, quien va a tratar la importancia de la evidencia en el procedimiento sancionatorio. Muchas gracias, Marie-Claude, por estar aquí. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Voy a moverme un poco. La sorpresa parece que forma parte de la presentación. No me esperaba tan rápido. Bueno, la idea, yo voy a hacer una presentación en general relativamente práctica, basada en algunos casos que la superintendencia ha tenido que abordar y resolver. Los casos en que vamos a presentar van a ser casos que están firmes, es decir, no hay reclamación pendiente. Por lo tanto, nos da cierta también seguridad de poder conversar y quizás responder algunas inquietudes que se puedan dar. En general, ¿cuál es la relación entre este concepto de Forensica Ambiental y los procedimientos sancionatorios? Bueno, ahí, nosotros hice una combinación de elementos, en definitiva, en que la Forensica Ambiental es un elemento, es una parte posible que puede estar dentro de un procedimiento sancionatorio. Más considerando la forma que el legislador previo para efectos de la valoración de los medios de prueba en sede administrativa, cual es la sana crítica, que entiendo va a ser latamente desarrollada con posterioridad. Entonces, existen, evidentemente, métodos científicos que pueden ser fundamentales en el marco del procedimiento sancionatorio. Estos métodos que proporcionaría la Forensica Ambiental van a ser una parte importante, si se dan, si existen, en ese procedimiento sancionatorio. Luego, habrá, en un momento, que ponderar esos medios probatorios y ver si se confrontan con otros en el caso que eso existe. Entonces, estos métodos científicos, en general, van a tender a identificar fuentes del impacto ambiental, natural o antrópico, y lo importante que sean vinculadas a una unidad fiscalizable para hablar de un lenguaje que la Superintendencia de Medio Ambiente está consolidando, digamos, o sujeto regulado también, en relación a un instrumento de carácter ambiental. Entendiendo que la Superintendencia, su marco de competencia, está especialmente y exclusivamente radicado en los instrumentos de carácter ambiental. Entonces, a partir de aquello, nos vamos a ir acercando. ¡Uy! ¿Qué es lo que hice? No, es la anterior. ¡Ay! Nos vamos a ir acercando a la identificación de las causas y al causante. Las pruebas, entonces, sirven para determinar, no solamente los hechos infraccionales, que vamos a ver que en algún momento la Superintendencia imputa a una unidad fiscalizable, a un sujeto regulado, sino también va a ser fundamental para la calificación de esos hechos infraccionales según las niveles o las clasificaciones de gravedad que establece la ley. Para luego proceder a la ponderación de la prueba a través de la sana crítica. Y ese es un ejercicio que, como vamos a ver, es un ejercicio jurídico, fundamental y técnico. Y aquí la relación del trabajo mancomunado entre un abogado, o más de un abogado, digamos, y un equipo técnico de las variadas especialidades es fundamental para la comprensión de todos los elementos en juego. Considerando, entonces, lo anterior, nosotros, dentro del procedimiento sancionatorio de la Superintendencia Medio Ambiente, tenemos que hay distintas etapas, si quisiéramos visualizarlo en una línea de tiempo. Una etapa que es una etapa de investigación, de indagación, que también lo voy a mostrar cómo funciona, de alguna manera, la Superintendencia Medio Ambiente en esa construcción. Y que es compartida en distintos momentos, tanto por una división de fiscalización, que más tarde va a ser su presentación, y la división de sanción y cumplimiento. Luego de esta etapa de investigación, de indagación, en momentos distintos, se resuelve hacer la formulación de cargo, que está radicado en esta división de sanción y cumplimiento. Si nosotros vamos a la ley de la Superintendencia, para llegar a este hito, que es la formulación de cargo, se requiere un acto relativamente, o por no decir, muy fundado. El legislador quiso que al momento que exista la decisión institucional o de autoridad para iniciar la persecución, entre comillas, contra una unidad fiscalizable por incumplimiento a determinadas infracciones, tiene que haber un acto, digamos, administrativo que cumpla determinados requisitos. Evidentemente, la identificación clara y precisa de los hechos por los cuales se imputan. Los medios probatorios respecto de los cuales se funda aquella imputación y aquel relato de los hechos respecto de los cuales se están identificando las infracciones. Se identifique claramente, por cierto, al responsable, entre otras materias. Es decir, este hito, la formulación de cargo, es fundamental para la autoridad, para la superintendencia, cuando decide iniciarlo. Cuando decide iniciarlo, tiene que haber indicios para esa autoridad, para la superintendencia, suficiente que permitan iniciar ese sancionatorio, donde se va a abrir, evidentemente, todas las garantías procesales y se va a volver a discutir y se va a poner en duda, por cierto, por la contraparte, todas aquellas aseveraciones o premisas que construyó la superintendencia de Medio Ambiente. Y que es, por cierto, la etapa de contradictoriedad y de la propia investigación procesal en el sancionatorio. Más de uno, yo creo que han escuchado, han leído, que el estándar de motivación, de fundamentación que establece la ley de la superintendencia y cómo ha sido establecida consistentemente por los tribunales ambientales, exige, por lo tanto, en esta etapa y esencialmente en los actos definitivos, la mayor fundamentación, coherencia, análisis de cada uno, por cierto, de los medios de prueba y alegaciones que se hacen presentes en el procedimiento sancionatorio. La división de sanciones cumplimiento termina su labor en la proposición de un dictamen a la autoridad superior, que es el superintendente y que termina en la resolución absolutoria, sancionatoria, según corresponde. Entonces, en la etapa previa, en la etapa de la indagación, en la etapa de la investigación, yo planteaba que la superintendencia tiene distintos momentos en que entra a estos análisis. Hay una intervención más temprana, por decirlo de alguna manera, que está radicada en la división de fiscalización de la superintendencia. Esta división es la que ejerce, por cierto, las funciones fiscalizadoras en su sentido amplio, no solo la más evidente, la fiscalización en terreno, donde la principal prueba va a ser el acta de inspección y los demás medios probatorios que a partir de una inspección en terreno pueden levantarse, fotografías, mediciones, etc. sino que también realiza funciones y fiscalizaciones de gabinete. Es decir, la fiscalización en términos amplios implica no solamente la actividad en terreno, sino también el análisis documental de gabinete y todo lo que ello pueda implicar. También puede hacer diligencias testimoniales en una etapa temprana, etc. ¿Qué es lo que podemos nosotros relevar aquí? Que la ley le otorgó a los funcionarios de la superintendencia carácter de ministro de fe para efectos del ejercicio de su actividad fiscalizadora, en terreno, por cierto. Y ese carácter lo tienen también una serie de otros organismos sectoriales respecto a los cuales son subprogramados para el ejercicio de la fiscalización. Y eso tiene relevancia luego en el procedimiento sancionatorio para discutir y para confrontar pruebas. Se construye un documento, un informe de fiscalización o el acta, digamos. Esos antecedentes en algún momento lo conoce la división de sanciones de cumplimiento. La división de sanciones de cumplimiento en esta etapa ya de la investigación inicia también una indagación y pone a prueba los elementos que existen de prueba, entre comillas, para hacer las imputaciones. Es decir, aquí no es un trabajo de buzón de que si se identificó A por una división interna de la superintendencia bajo ciertas características, análisis, la división de sanciones de cumplimiento en el ejercicio de revisión y de configuración necesariamente puede llegar a un convencimiento distinto. O a la necesidad de que se requieren hacer otras gestiones. Esas otras gestiones, ya sea para confirmar un indicio o para descartarlo, se puede realizar requerimientos de información, solicitar los servicios públicos, se puede solicitar incluso complementos de fiscalización, vuelva a fiscalizar, vuelva a ir y vuelve, en definitiva, el proceso nuevamente a realizarse. Lo cierto es que claramente los funcionarios que están aquí en la división de fiscalización no son los mismos funcionarios que están en la división de sanciones de cumplimiento. Y esa separación claramente y evidentemente se respeta a plenitud. Finalmente, cuando se hace una serie de elementos y de análisis, lo que se llega es a un análisis de relación entre hechos y normas jurídicas. El hecho no es un hecho aislado. Tiene que haber una relación, una construcción normativa de que ese hecho se inserta en una realidad normativa que exige una conducta. Y ese análisis, ese es un análisis, en definitiva, jurídico, técnico, relevante, relevante, importante, que preferentemente se realiza en esta área. Y sobre esos elementos se llega a la definición si se realiza o no la formulación de cargo. Para llevarlo, en definitiva, a un esquema muy básico, es lo mismo que he estado conversando, pero bajo las posibilidades que surgen pos-formulación de cargo, como ustedes saben. Los derechos que hay de las partes de poder presentar programas, descargos, y donde yo quiero centrarme en la eventualidad etapa de prueba, a dada naturaleza de este seminario. Me están apurando, así que paso rápido. En la etapa de prueba, la ley de la superintendencia, en su etapa de procedimiento sancionatorio, hay dos artículos que hay que relevar, que es el artículo 50 y el artículo 51, que fija el marco general asociado a los medios de prueba en el procedimiento. El artículo 50 indica que la superintendencia podrá ordenar la realización de todo tipo de diligencias probatorias, pericias, inspecciones, que sean pertinentes, y la recepción de otros medios de prueba. Y fija un criterio importante de admisibilidad de los medios de probatorio solicitados por las partes. ¿Y cuál es ese criterio de admisibilidad? Que es distinto, a juicio de la superintendencia, al que fija la ley 11.880. La ley de la superintendencia, para efectos de la admisibilidad de la prueba solicitada, exige que sea pertinente y conducente. Son requisitos copulativos de admisión. Y sobre estos puntos hemos tenido discusiones en los procedimientos sancionatorios. Y como el contrapunto, la 19.880, exige solo que sea manifiestamente improcedente o innecesario. A nuestro juicio, la ley estableció un estándar más exigente para otorgar la admisibilidad a la prueba. Podemos luego, en una etapa de preguntas, poder profundizar. Y el artículo 51 establece, ¿no es cierto?, que los hechos investigados podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derechos, testigos, peritos, documentos, medios electrónicos, etc. Y fija el estándar de apreciación de estos medios de prueba de la sanacrítica. El rechazo de una prueba solicitada tiene que ser a exigencia de la ley. Y por cierto, es una exigencia, no solamente que lo haya dicho la ley de la superintendencia, tiene que ser fundada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley no previó necesariamente en el procedimiento sancionatorio que en todo evento se va a abrir un término aprobatorio. Y eso ha sido así. Los procedimientos sancionatorios de la superintendencia de medio ambiente no en todos se abren términos aprobatorios. En general, hasta el momento, si uno pudiese hacer una comparación, es bastante excepcional. Y se han definido términos probatorios a veces por varias razones. Por la complejidad técnica de las pruebas solicitadas por los interesados, los tiempos de la elaboración de las mismas, la cantidad de los intervinientes que hace necesario tener un plazo común de rendición de prueba, entre otros factores. Entonces, en definitiva, todos estos elementos que yo he dicho, los hechos, los efectos mediante la acreditación de los medios de prueba, permiten a través de medios de prueba robustos, configurar hechos infraccionales y también la calificación de la gravedad. Ahora, quiero pasar a los, un par de casos prácticos, si me permiten, yo creo que me voy a pasar. Si la audiencia me lo permite, digamos. Quiero mostrar algunos casos prácticos en el sentido de mostrar para bien y para mal, digamos. Prueba aportada por la superintendencia, y que respecto a la cual se fundó para imputar un cargo, y finalmente la desechó. O prueba que fundó un cargo, que se presentó prueba al contrario, y que no obstante la superintendencia igualmente confirmó. Voy a ir rápido a los casos. Caso Tecnorec. Este es un caso que también está firme. Aquí se hizo una imputación por no adoptar medidas preventivas y correctivas en relación a contaminación de suelo. Se basó básicamente la imputación en ese cargo, en los resultados de mediciones contaminantes por, medidos por el QRF, presentados tanto por la superintendencia como por la autoría sanitaria. Se presentó prueba al contrario, un informe, ahí está detallado el documento y las características, donde contravienen algunos elementos no solamente metodológicos, sino que dice, además, que se requieren de otros análisis alternativos. La superintendencia, en el análisis de la ponderación de la prueba y de la confrontación de la prueba, llega al convencimiento que efectivamente no se logra en definitiva configurar a partir de ese medio de prueba, porque habían elementos de metodología que no se habían considerado especialmente el efecto de la humedad en la muestra, que también era un aspecto relevado en este documento de contraprueba presentado por el titular. Sin embargo, estos antecedentes sí fueron considerados, no para la configuración, sí, pero sí como elementos de referencia para la configuración del artículo 40. El caso de Boca Mina, Boca Mina, digamos, uno, porque tenemos otro Boca Mina en el proceso, se imputó, digamos, una operación de proyecto fuera del sistema de la solución de impacto ambiental. Aquí la discusión era la gravedad. Sí, se generaban o no efectos del 11, pero efectos de calificarla como gravísima en el marco de ese procedimiento. Diligencia se hizo acá, y ahí voy a lo que conversábamos antes, se decretó una diligencia aprobatoria, se hizo un informe especialmente que abordaba un elemento de termoclina y profundización de la termoclina. Finalmente, ellos presentan prueba contraria, un informe de consultores, y la superintendencia pondera esta prueba y la descarta punto por punto. Básicamente, quizás resaltar que ellos relatan que sus propios datos tenían errores, entre otras cosas. Entonces, la superintendencia le dice, entre otras cosas, no puede beneficiarse de su propio error, además de haber planteado cuestiones contradictorias en el mismo proceso sancionatorio. Los bronces. Los bronces, en este caso es muy sencillo, acá se imputó un cargo, básicamente contar con sector de desnivel de alrededor de 10 metros de largo contrario a pendiente diseñada. La fuente de nuestra imputación básicamente era una constatación visual y una foto georreferenciada. Se presenta prueba contraria que, a juicio de la superintendencia, si bien no cuestiona la validez del cargo, pero sí logra desacreditar de alguna manera el medio probatorio. Y la superintendencia dio el punto en el sentido que la prueba que se tenía por parte de la autoridad no permitía con claridad hacer la convicción que llevara a la configuración y a la imputación final. Y finalmente los bronces, perdón, el soldado, en que aquí se dieron varios elementos importantes que me gustaría señalarlos. Básicamente eran imputaciones por no reforestación y no sobrevivencia, digamos, de ejemplares y tramplantes de bellotos. Acá la prueba era constatación presencial, fotografía, muestreo en parcelas, densidad, especies, esprendimiento, y se presenta como contraprueba un acta notarial y fotos. Este acta notarial se desecha totalmente porque finalmente no acreditaba nada. El notario decía, sí, yo acredito que tal persona que era el encargado en biodiversidad me dijo que era esto y por lo tanto yo acredito que me dijo que era eso. Las fotos que presenta eran fotos repetidas, de mala calidad, repetía los ejemplares, es decir, era prueba inconsistente, poco seria, que evidentemente la autoridad la desecha y confirma la acusación. En el fondo, y con eso termino, lo que se realiza por parte de la superintendencia es un proceso intelectual de configuración de descarte o confirmación de pruebas. Se confrontan cuando estas se dan en el proceso sancionatorio basado en un sistema de ponderación de sana crítica. La prueba debe ser consistente, seria, precisa, debe ser congruente y todo ello efectivamente bajo una máxima mayor que es las garantías procesales, el debido proceso que permita a todas las partes tener todos los elementos, digamos, de defensa oportuna que la ley que obliga, digamos, tener. Pero la superintendencia ha tratado de lograr o de mantener esa consistencia y de la confrontación de la prueba de la manera más seria posible y de conformidad a los medios disponibles que ella tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Marie-Claude. Así pasamos de lo que es el delito ambiental, la superintendencia, y vamos a volver hacia el delito ambiental o la persecución ambiental penal, más bien, con el siguiente expositor, Jeremy Korsetnik, que viene del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien nos va a tratar este tema desde la perspectiva de las investigaciones, juicios y resultados en materia de persecución ambiental penal. Gracias. Buenas tardes. Sadly enough, my Spanish has not improved since yesterday. So I will have to burden you by speaking in my native language, English, in hopes that you understand some of it. But as I promised, as an aid to your understanding, I have pictures and I have stories. You may remember that yesterday we talked about or tried to explain to you, at least in the United States, what an environmental crime is, with a hope that it will help you and your enforcement efforts decide at least, if not what's criminal, what's the most serious, what are the most serious environmental violations. That was one. And the second purpose was to, for those of you who either are prosecutors or know any, to try to demonstrate how normal, what we call white-collar paperwork kinds of crimes that do exist here can be used in the environmental enforcement context. So I want to give you a few examples of those. Okay, the first involves a case that I tried in southern Mississippi, a little unusual because it was a wetlands development case. In the United States, wetlands are protected and one cannot fill them or develop them without a permit from EPA and the United States Army Corps of Engineers. This is a complicated regulatory issue here. I'm not going to go into it very much but understand, to understand the slides, to see that this particular site, well, in order to, for me as a federal officer or a federal prosecutor to have jurisdiction, to have authority to protect certain wetlands, I have to show that they are federal wetlands and they have connections with waters of the United States. So I had to show that somebody who was filling this wetland was doing so without a permit after many, many warnings not to do it. He did it. I had to show that he had done it willfully, that he had done it intentionally, that he did it without authority and that these wetlands were protected. All right, there's a big tract of land and let me show you, I had to do much with this hydrological connections. There's the site in yellow. You can see all the water that runs through it. that is a wetlands inventory map shows, that's one that shows hydric soils to show it was a wetland and there's the larger picture. It's pretty close to the Mississippi Gulf Coast. because of issues relating to jurisdiction, I decided to charge something more than just wetlands, clean water and violations and I charge I charge fraud because what the owners of the property had done was to take this wetland and to divide it into hundreds of lots and sell them as home sites for people who believed that they were buying upland, believed that they were buying developable property and they also were sold, these, my defendants here, illegally put septic systems into the house lots that they were selling so that you had sewage going into wetlands from which the same wetlands drinking water was being extracted so it created a very significant public health threat where you had the potential because it was a wetland of mixing sewage with drinking water so I charged let me catch up them with fraud not I mean I did charge Clean Water Act violations as well but I charged fraud because I had hundreds and hundreds of families who had bought lots under that misrepresentation that they were buying home lots that were developable and safe and indeed that they were not and it also allowed me in a two month long trial to bring in testimony that most jurors would be very sympathetic to basically about how these owners and developers had cheated them how I had stories about how I remember one gentleman getting up and talking about how his little kids were playing in the backyard they put a swing set in their backyard and they came in covered with mud and sewage because of the leaking out of the septic systems because they were wetlands above the surface and when it rained homes being flooded sewage backing up into homes a major health threat so rather than having to rely exclusively on the complexities of defining wetlands and particularly in the south of showing the value of wetlands when there's a lot of wetlands in the south and a lot of cities were built on wetlands and our eagerness to protect them is relatively new here I was able to show people who were cheated people who were subjected to public health to health threats and people who were lied to and cheated the jury pretty quickly well after almost two month trial convicted them and they went to jail for quite a while we'll get to that slide this is just some of the this is yeah I think these were some of the house lots I used these exhibits in trial showed the connections between these individual house sites and waters of the United States you can see that I could show it was wetland when you dig a hole and you see gray soil you can show that it's not aerated there's no oxygen getting in there and I had to make proof that there's sewage on the ground flooding from the homes more there so these were aerial photographs I could show that he had been warned a number of times not to continue building and in spite of it continue to do so you see the development in wetland more development and each of those red marks constitutes wetlands that were filled and developed by the developer all right the jail time was very significant 108 months to 87 months and millions of dollars of restitution to the victims I think we've got to go back we started a little early here maybe you could now we should start with the central industry stage yeah central industry so way back exactly we want to show how we can come back oh yeah way back yeah 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 Gracias. I wanted to start with a case that was a Straight Clean Water Act case. This involved, this was a case I did also down south involving a large poultry rendering plant. I don't know if you know what a rendering plant is, is this the translated version? This is a plant that takes the blood and guts and feathers from poultry slaughterhouses and basically recycles them. It turns it into dog food and fats for industrial use and for cosmetics and the like. The owners of the plant were about seven different slaughterhouse companies. This plant was, there it is, that's the wastewater lagoon for this huge rendering plant. If you look to the left, you can see a stream going into a national forest. That stream is a tributary of the city of Jackson's main drinking water supply, the Pearl River. The plant never could keep up with the amount of waste, of off-hole, as they call it, coming into the plant for treatment. The slaughterhouses kept increasing production, but they never spent money on this place to deal with the waste. That had gone on for decades. This plant had been in violation of the Clean Water Act before the Clean Water Act was passed, for about 25 years. The state had had trouble with this plant, always trying to get them to stop discharging wastes with the kind of pollutants in it, into this tributary. That's the discharge point. To give you a sense of how severe these violations were, the arrow below, this is for bacteria, people, coliform, is their designated limit. They weren't even close. Massive violations that went on for years. As I described yesterday, sometimes civil violations are good predicates. For criminal violations, as I said, this company had gotten civil penalties for years. I didn't seem to deter them. So here's another list of bio-oxygen demand. This stream, without any oxygen, can't support fish. Ammonia concentration is literally off the charts. A little chicken soup. And this is just going further down the stream. Of course there would be no fish in this because the... So is this a criminal case? Yeah, we don't have time for all the reasons that ultimately the cult was. Flagrancy of the violations, repeated violations. I brought a case against the six or seven corporations that own Central Industries, a criminal case against Central Industries, the manager of the company. And this was fairly aggressive. I brought criminal charges against the three main corporate owners of Central Industries, who were also owners of some of the slaughterhouses. They ultimately pled guilty, had to serve home detention. We got a $14 million penalty in criminal pleas. And I'm very proud to say, you can't read it here, but a letter of apology that I had the company take out in the statewide paper, apologizing to the citizens of the state for years of having discharged waste into their drinking water supplies. The simple hazardous waste dumping case. Try this case in South. Okay. Thank you. I'm going to see if I can get through a couple more cases here. Thank you. This is a hazardous waste dumping case. This was a company called Mid-South, the big industrial painting operation. We found, my agents found, paint waste solvents dumped in about five different sites in northern Mississippi. We did some investigation. We found that this stuff came from all different sites. We could show that they were marked as hazardous, corrosive. It came from that facility, though they had big warehouses behind the place. We did some investigation, caught two people who had been employees for this company, had been paid by the owner. And this was amusing. The owner wrote this, you can't read it, it's an invoice, saying that he had actually sold this material to his employees. And therefore, he was not responsible. They were, it was their material. It was their waste. He said that he sold it to them because they were going to, that it was a useful product and they could do something with it. Well, we also got the check. We've got some technical problems here again. There we go. We also got the check through which he paid his employees. So we knew that the first one was a fake. And also, why would anybody buy that? So I brought charges for hazardous waste disposal. This was not, this was an environmental, charges under an environmental statute, hazardous waste disposal. And we've got six, actually, we didn't even go to finish trial because he pled guilty in the middle of trial. I think he got a very light sentence, six months, four months home incarceration, $75,000 penalty, and he had to pay for the cleanup. This is a sham recycling case. Don't have too much time to talk about it. But again, we said that environmental crimes exist in a civil framework. And something you have to know to understand this case is the following. That in an effort to reduce the amount of hazardous waste that there is out there in the world, there are incentives to use hazardous waste, if you can, as the raw product for a new, raw material for a new product. So if you're going to use at least 75% of the hazardous waste to include in a new product, that is exempt from hazardous waste regulation. But you have to be producing a real product that has a real market. In this case, we had a site about 14 acres. Let me show you what it was. There it is. The waste at issue here was waste that was generated by taking paint off of aircraft. So if you use sand to do it, sandblasting it, the sand is going to damage the aluminum because aluminum is a soft metal. So this guy in Ohio developed the process of blasting beads, plastic beads, against the skin of the aircraft. You remove the paint. So after a while you had these plastic beads with pulverized, powdered paint. And that paint contains heavy metals, lead, cadmium, and chromium. And those levels were high enough to determine that material to be hazardous waste. So he was looking for some place. He was generating lots. He was making a lot of money, blasting paint off of aircraft. Commercial airlines also had large contracts with the United States military. He had lots of this stuff to get rid of. Well, he met up with a scam artist, a guy who was in this fake recycling business. And they made a team. That's the site at which many of these drums were sent for recycling. A company by the name of Hydromax, run by Denny Pridemore, had all kinds of claims about how he could recycle anything into a useful product. He had all kinds of impressive brochures. That was his company, Hydromax, recycling, all kinds of fancy processes. He claimed he made houses out of it. And lo and behold, you'd be not surprised to know that he didn't. What they would do is mix this waste up with cement and claim that they were turning it into cement blocks. Okay. So we did a search warrant at that site. I took some of those cement blocks. And the question was, well, who would buy them for what? And we found that nobody would buy them for anything. I took some of these blocks to the U.S. Army Corps of Engineers protesting when we did a search warrant. And they issued a report. And you can see that most cement concrete will fail at about 3,000 to 5,000 pounds per square inch. This was failing at 81 pounds. So if you sat on it, it would break. There were false documents created to make it appear that he actually had sold blocks. In fact, he hadn't. We found hazardous waste barrels buried. So that would confirm that he was not making a product out of it. He was buried in the ground. You wouldn't do that with something that was a useful resource for a new product. And Mr. Henry went to jail for about 41 months. I think my time is over. But thank you for your patience. And there are a few other things that I want to talk about here. Not time today. But I just want you to think about the range of opportunities you may have for enforcement. And what I was trying to end with here was to show you that what Mr. Henry, I'm sorry, Mr. Pride, where this guy was charged with was a hazardous waste crime by disposing of hazardous waste illegally. But he was also charged for fraud. He was charged because he billed his clients for recycling, but he never recycled anything. So that the trial was a charge of fraud, as with the wetlands development case I mentioned. You don't need environmental statutes for that. You need just standard white-collar lying, cheating and stealing. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lamentamos tener que apurar a nuestros expositores, pero la agenda está muy cargada este día. Esperamos tener algún tiempo de preguntas y para quienes quieran realizar cualquier comentario o pregunta, les recuerdo que tienen sus papeles en las carpetas y ojalá sean lo más precisos y concisos de manera a poder cumplir los tiempos de la manera más rigurosa posible. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la presentación del ministro Valdés. Puesto que el ministro Hanke me ha contado que tiene una presentación de cierre. Y por ende, vamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Pido disculpas por mi atraso. La verdad que tuve un problema logístico insonayable y después me comí todos los tacos que había en el camino, así que no lo puedo evitar. Espero que me puedan disculpar. Yo voy a hacer una pequeña reseña sobre el uso de técnicas de Forensica en el Tribunal Ambiental de Santiago, tratando de un poco ilustrar el trabajo que un tribunal como el nuestro, conformado de manera mixta, ha tenido que enfrentar o desarrollar para analizar las causas que nos han llegado. El contenido voy a pasar rápidamente por las alegaciones que llegan en las distintas causas al tribunal, que se hacen en las distintas causas que llegan al tribunal, una explicación breve sobre las técnicas de Forensica Ambiental que hemos utilizado. Y voy a pasar por algunos ejemplos, bien breves, porque los ejemplos pueden tomar mucho tiempo. Y finalmente, redondear esto con algunos desafíos que hemos visualizado a partir de estas herramientas. En general, en causas de reclamación, y donde nosotros hemos tenido, hemos explotado el potencial de alguna herramienta de Forensica, lo que se reclama son errores en los procesos de fiscalización, errores en la identificación de las variables ambientales, por ejemplo, o la determinación de impactos o los efectos causados en una infracción, o los problemas de medición de las variables ambientales involucradas en el proceso. También se reclama falta de fundamentación al emergenciarse problemas o falta de análisis de las variables ambientales involucradas, y también errores o falta de explicación de cómo es que se llega a ciertas decisiones en el proceso sancionatorio. En las alegaciones, en las causas de daño ambiental, las alegaciones en general, cubren un espectro un poco más amplio y tienen que ver con los hechos ocurridos. Se reclama o se demanda o se denuncia la ocurrencia de derrames o vertimientos de residuos en distintos medios, de emisiones a la atmósfera, de la intervención o destrucción de componentes a través del medio ambiente. También, ¿no es cierto?, se denuncian efectos, impactos o daños propiamente tales al medio ambiente en una causa de reparación de daño ambiental, a través de la contaminación, el deterioro de la salud, del hábitat, el paisaje o los bienes y servicios ambientales que presta el medio ambiente, los recursos naturales, y la pérdida del valor, ¿no es cierto?, ya sea natural o cultural, de un determinado componente ambiental o recurso. Y, por supuesto, el responsable, el demandado, se le asigna una responsabilidad por acción o por omisión que ha sido la causa, ¿no es cierto?, de los daños alegados. Y, en general, ¿no es cierto?, el procedimiento que utiliza el tribunal para abordar las causas que tienen un alto contenido técnico, y, en general, las de daño ambiental en particular, aunque también algunas reclamaciones, sigue algunas etapas que son bastante lógicas. Lo primero, ¿no es cierto?, se levanta en discusiones, en sesiones, en el tribunal, cuáles son los temas técnicos controversiales. A veces no hay temas técnicos controversiales, son temas netamente legales que hay que aclarar en el proceso, pero sobre todo en daño ambiental, ¿no es cierto?, lo que se reclama son efectos físicos o químicos sobre un recurso. Por lo tanto, el contenido técnico de esas causas, en general, es alto. Después se establece un modelo conceptual que explique las variables, las interrelaciones entre las variables, el origen de las variables ambientales que se están analizando o las variaciones que se produzcan en ellas, cuáles son los impactos o los efectos que se han generado, y las magnitudes o la significancia de dichos impactos o efectos. Después empezamos con un proceso de evaluación y análisis de las variables, determinación de las causalidades, identificación de esas causalidades, variaciones o alteraciones, un proceso donde se intenta medir, ¿no es cierto?, las variaciones o alteraciones que se han generado a partir de las acciones o omisiones reclamadas y tratamos de medir la significancia de eso porque, naturalmente, la definición de daño ambiental no solamente contempla un efecto sobre el medio ambiente, sino que este debe ser significativo. Por lo tanto, la significancia es un tema relevante al momento de definir o no si existe o no daño ambiental. Finalmente, ¿no es cierto?, nos juntamos y llegamos a algunas conclusiones y tomamos un acuerdo sobre los hallazgos que se han encontrado y se propone, ¿no es cierto?, finalmente el fallo y lo que se va a sentenciar en esa causa. Las herramientas que nosotros normalmente utilizamos, ¿no es cierto?, partimos con un modelo, intentamos hacer una modelación conceptual de lo que se está viendo o lo que se está reclamando en una demanda por daño ambiental. En general, ¿no es cierto?, adoptamos la metodología de la vía de exposición o impacto, conocida como Impact Pathway, que lo que pretende, ¿no es cierto?, es seguirle el paso desde las acciones que se están reclamando hasta el efecto final, ¿no es cierto?, y cómo este se va transformando en un efecto final. Mucho se ha hablado aquí en las exposiciones anteriores sobre el transporte de las variables a través del medio, ¿no es cierto?, y cómo esto se traduce finalmente en un impacto sobre un componente del medio ambiente. Analizamos en ese modelo, o planteamos en ese modelo, la interacción que existe en los distintos componentes entre las causas y las consecuencias que hay que se han reclamado y que son determinantes, ¿no es cierto?, en la relación que hay entre los distintos elementos. Y lo que permite, lo que se logra con un modelo conceptual como este es visualizar hechos, relaciones y efectos. En ese momento, ¿no es cierto?, lo que el componente técnico del tribunal intenta hacer es explicarle a los abogados, los ministros de abogados y los relatores que apoyan este trabajo, cómo es que nosotros vemos esto que se ha demandado en un texto, ¿no es cierto?, y que se ha explicado generalmente sin mayor, sin mucha evidencia física, evidencia dura. Tratamos de explicar cómo es que ese texto que nos llega se traduce en lo que los demandantes están reclamando. Y presentamos este modelo, explicamos las relaciones técnicas que existen y después, entonces, vamos analizando y vamos explicando cómo es que se pueden dar estas situaciones que están reclamadas. Luego, intentamos cuantificar los hechos y los efectos y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a analizar la significancia de esos efectos a través de gestión de datos, cuando tenemos datos, ya sea porque son proveídos por el demandante o el demandado o porque nosotros mismos vamos a levantar datos cuando es necesario. Hacemos comparaciones temporales, espaciales, para corroborar, efectivamente, que estos efectos, o intentar corroborar que estos efectos, efectivamente, se han producido y que no han estado ahí por siempre, por ejemplo. Y hacemos un análisis estadístico donde intentamos determinar, efectivamente, la significancia del efecto. Es decir, si los cambios que se han producido de un momento a otro o de un sitio a otro son efectivamente significativos. Para ejemplificar esto y no tomarme demasiado tiempo, vamos a ir a un caso que ha sido bastante emblemático, que tenía que ver con una demanda de reparación de daño ambiental contra el proyecto Pascualama por efectos sobre los glaciares que estaban en el área de influencia del proyecto. Y el demandante era la Comunidad de Alto del Carmen en la región de Atacama. En este proyecto, nosotros, entonces, tomamos toda la información que venía en la demanda y planteamos un modelo conceptual donde, por un lado, representamos los hechos y las causas que se habían alegado y se le imputaban al demandado y que eran el origen del problema. ¿No es cierto? Después representamos los posibles impactos que se habían generado y los efectos, ¿no es cierto?, sobre los glaciares. Cómo estos impactos se traducían en efectos sobre los glaciares. ¿Esta cosa tiene luz? ¿Este en medio? ¿Este en medio? ¿Este en medio? ¿Este en medio? ¿Ya? ¿Entonces? ¿Se me permiten? ¿Me está ahí el micrófono? ¿Cómo está? Yo tengo súper buena vista, pero no tanto. Ahí no veo mucho, acá veo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Representar los hechos y las causas en un diagrama de flujo. Oh, ahí. En un diagrama de flujo donde la información en general venía dada por las alegaciones, pero también venía corroborada en fiscalizaciones y procesos sancionatorios previos que había enfrentado el proyecto. En general, se alegaba que las obras y actividades del proyecto Pascualama habían generado emisiones de material particulado que había tenido efectos, ¿no es cierto?, que se habían traducido en la desaparición de los glaciares de la zona del área de influencia del proyecto. Estas emisiones habían supuestamente tenido este efecto a través de su depositación en forma de polvo sobre los glaciares, acumulándose sobre los glaciares y reduciendo el albedo, que es la capacidad que tiene una masa de hielo de reflejar la radiación solar y no derretirse en el fondo. Y nosotros, obviamente, identificamos, ¿no es cierto?, también que existía la posibilidad de que el polvo sobre los glaciares tuviera relación con un polvo natural que se depositaba sobre los glaciares a través del viento, que era una cosa relativamente esperable en esas alturas y en ese clima, donde hay extremadamente fuertes, vientos extremadamente fuertes. Y era una posible otra causa para observar polvo sobre los glaciares. De hecho, estos impactos se deberían traducir en una reducción en una pérdida del balance de masa, un balance de masa negativo, en realidad, que representa, ¿no es cierto?, el derretimiento del hielo por el impacto de esta incapacidad para reflejar la radiación solar. y esto en el largo plazo iba a tener finalmente una reducción en los caudales que algo que también era alegado por los demandantes en los caudales aguas abajo de los glaciares y en el corto plazo probablemente algunos aumentos en el momento en que los glaciares se estaban derritiendo con mayor velocidad, se debería generar un aumento en los caudales y en el largo plazo cuando ya los glaciares no estuvieran, evidentemente esa fuente de agua desaparecía y los caudales debían disminuir. Aquí me faltó, ahí está, una dinámica que no tenía contabilidad. Y por lo tanto eso iba a generar la alteración de la disponibilidad y la calidad del agua en la zona que era lo que alegaban los demandantes. Por supuesto todo esto era evidentemente estaba enmarcado en una situación de un evidente cambio climático que está sucediendo en el planeta que también probablemente iba a estar afectando esta situación a través de una mayor temperatura en el tiempo y una disminución en las precipitaciones como hemos observado en los últimos años. Las fuentes de estas variables, de información sobre estas variables de relevancia ambiental tenían que ver con los procesos de fiscalización y los procesos sancionatorios que se habían generado con anterioridad, los programas de monitoreo de glaciares que la empresa debía desarrollar a través de consultores y un programa sancionado por el propio servicio de evaluación ambiental, ¿no es cierto?, que regulaba cómo es que se debería hacer el monitoreo y las variables que estaban en el área de los efectos, ¿no es cierto?, también se derivaban de los programas de monitoreo de glaciares y la información oficial de la Dirección General de Aguas. Empezamos a analizar la medición, la posibilidad de que efectivamente se hubiera estado acumulando polvo sobre los glaciares, porque efectivamente en los procesos sancionatorios se había evidenciado que había habido emisiones en algunos momentos del proceso de construcción del proyecto y por lo tanto ese polvo tenía el potencial de haberse depositado sobre los glaciares. Analizamos entonces las mediciones de polvo sobre los glaciares que se habían realizado entre el año 2008 y el 2013 y encontramos, ¿no es cierto?, diferencias significativas de polvo acumulado sobre los glaciares del área de influencia del proyecto en comparación con los glaciares que habían sido designados como de referencia puesto que se encontraban fuera del área de influencia del proyecto. Efectivamente había depositación de polvo, en algunos más, en otros menos, los más cercanos al proyecto había más depositación de polvo que aquellos que se encontraban más lejos del proyecto y estas diferencias eran estadísticamente significativas. Por lo tanto, había depositación significativa de polvo sobre los glaciares. Después, eso como dije, ¿no es cierto?, tenía el efecto de ennegrecer o ensuciar la superficie de los glaciares, disminuir el albedo y entonces su capacidad para reflejar la radiación solar y debiera impulsar un aumento en el derretimiento. Entonces, después fuimos al programa de monitoreo a investigar cómo es que el albedo se había venido comportando entre los glaciares de referencia. Aquí había dos definiciones, dos clasificaciones de glaciares. Había glaciares, uno de ellos el guanaco que estaba dentro del área de influencia, y glaciaretes, que eran unos glaciares más chicos que tienen una conformación distinta. Teníamos un glaciar de referencia y un glaciarete de referencia. Y encontramos con ese análisis de que en el promedio diario de albedo entre el área de influencia, es decir, el glaciar y el glaciarete que estaban en el área de influencia del proyecto, comparado con los que eran de referencia, no había mayor variación y por lo tanto no había una diferencia significativa, es decir, el albedo no se había visto reducido considerablemente en comparación uno con otro. Por lo tanto, si bien había habido polvo, este polvo no había tenido la capacidad para reducir el albedo diario en estos cuerpos de hielo. Después seguimos analizando causar los efectos, en el fondo, hacia adelante, no es cierto que se debían derivar de esas observaciones, y hicimos un análisis del balance de masa en los glaciares guanaco y estrecho, y el ortigas 1 que era el glacial de referencia, y encontramos que no había diferencia significativa entre las tendencias históricas de disminución del balance de masa, o sea, de reducción de la masa de hielo de los glaciares del área de influencia versus el glacial de referencia. Es decir, los glaciales del área de influencia no se habían derretido más que aquellos glaciales que estaban fuera del área de influencia. Hicimos lo mismo para los glaciares y encontramos la misma, excepto algunos puntos considerados outliers, digamos. En general no había una diferencia significativa entre el derretimiento de los glaciares versus el glacial de referencia, y lo mismo, ¿no es cierto?, con respecto al balance de masa promedio de los glaciares y glaciaretes del área de influencia versus los glaciares del área de referencia. Voy a apurarme porque si no me van a retar. Y después entonces fuimos a analizar, bueno, qué es lo que había pasado en el tiempo en la zona. Históricamente, qué es lo que estaba pasando y que pudiera haber generado una influencia pareja en tanto los glaciares de referencia como los glaciares del área de influencia, porque no encontrábamos diferencia entre ambos. Y fuimos a analizar, ¿no es cierto?, series históricas sobre precipitaciones en el área de la Serena, en la zona de la Serena y Copiabó, y encontramos que efectivamente las tendencias de las precipitaciones en el largo plazo demostraban una disminución considerable de lluvias desde el año 1875 en adelante. Por lo tanto, efectivamente, las lluvias se habían reducido mucho en la zona. Fuimos a las fuentes oficiales también y a las estaciones fluviométricas de la DGA del río Conay, que era un río que estaba aguas abajo del proyecto, para analizar qué es lo que había pasado con la precipitación en el área propiamente de influencia del proyecto y los caudales. Y nos dimos cuenta que efectivamente aquí también se evidenciaba una gran disminución en las precipitaciones y, por lo tanto, también en los caudales. Los caudales medios mensuales en el río Corral, que también estaba en el área de influencia, también venían disminuyendo con el tiempo desde los años 90. Inmediatamente, en la zona de influencia también, desde el año 2013, se evidenciaba una caída importante en los caudales medios mensuales. Inmediatamente, aguas abajo de los glaciares, también se observaba una reducción en los caudales. Y, por lo tanto, entonces, no encontramos un efecto significativo sobre los glaciares. La disminución en su masa de hielo y en los caudales aguas abajo de los glaciares no se evidenció un efecto significativo por efectos del proyecto, dado que el efecto no era distinguible de las tendencias naturales en el tiempo. No había diferencias estadísticamente significativas con respecto al comportamiento histórico de esas variables. Y tampoco había efectos estadísticamente significativos con respecto al comportamiento espacial de esas variables. Es decir, los glaciares del área de influencia versus los glaciares del área de referencia. Entonces, este análisis de datos nos permitió confirmar que no había daño ambiental. A pesar de que había un impacto significativo, un efecto significativo sobre los glaciares que efectivamente se habían venido derritiendo en el tiempo, esto no podía ser, la causa no podía ser distinguida si era el proyecto o era simplemente la tendencia natural. Un último caso bien breve en que se usaron efectivamente herramientas de forénsica fue el caso Copaquilla, donde la comunidad de Trigo Pampa reclamaba que sus aguas, puentes de agua, estaban contaminadas a partir de unos residuos mineros que se encontraban en la zona. No tenía mayor información la demanda, simplemente eran alegaciones y denuncias. Y era una demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente por no haber solucionado esta problemática en el tiempo, que llevaba 25 años ahí esos residuos. El tribunal contrató un peritaje en acuerdo con las partes del caso y se tomaron muestras. Se levantó un modelo conceptual de la misma manera, factura que el anterior, me queda cero minutos, donde nuevamente se investigó las variables, el impacto que podían generar los residuos mineros sobre las aguas subterráneas, la generación de polvo y la calidad de las aguas de la zona. Se hizo el muestreo, se tomaron los muestreos, se llevaron al laboratorio, se encontraron esos elementos entre los residuos y la zona, cero minutos. Ese era más o menos el contenido de los parámetros analizados. Sin embargo, el análisis técnico del laboratorio determinó la presencia de metales pesados dentro del depósito de residuos mineros, determinó que los metales encontrados eran estables y estaban limitados al área del depósito, que determinó que las fuentes de agua de los alrededores estaban contaminadas, pero naturalmente, especialmente por arsénico, y por lo tanto no se encontró daño ambiental. Pero sí se encontró un riesgo de daño que se debería prevenir con medidas de control de acceso y exposición a estos elementos en el futuro. Los desafíos, para terminar, los desafíos que nosotros como tribunal hemos encontrado en el uso de esta materia, de estas herramientas, básicamente tienen que ver con las partes en un juicio. La composición mixta, obviamente, del tribunal y el equipo de apoyo que el tribunal tiene nos permite manejar estas variables, y si no nos permite, si algo nos falta, llamamos expertos. Pero las partes tienen que entender que para presentar una causa se debe entregar información que corrobore lo que se está alegando. Y las partes que se defienden lo tienen que hacer con esa misma información. Entonces, en general, como es un tribunal mixto, hay una ventaja para abordar esta variable y analizarla. De manera que las partes deben valerse de esa ventaja y demostrar lo que están demandando y los demandados defenderse con el mismo tipo de información. Cuando existe un desbalance es cuando el tribunal puede acudir en ayuda de aquel que está en desventaja y hacer peritaje, que lo hemos hecho. Pero las partes tienen que hacerse cargo de esta tarea, que es relevante para que el tribunal pueda hacer su pega de manera satisfactoria. Y también un poco para regular las pretensiones de los demandantes para que no acudan al tribunal sin fundamento, sin realmente tener una causa que tenga valor. Sorry por el apuro, pero gracias. Gracias. Muchas gracias, Ministro Valdés. Pasamos entonces a la presentación del Ministro Presidente del Tribunal Ambiental de Valdivia, Michael Fanker. Y luego de ello daremos espacio a unos breves minutos de preguntas. Hola, muy buenos días a todos. Quiero partir esta presentación agradeciendo, bueno, se acaba de retirar al profesor Montenegro, al profesor Montenegro por su gentil invitación, pero también al Ministro Presidente del Segundo Tribunal, Rafael Acejo, por esta gentil invitación. Muchas gracias a la moderadora por permitirme terminar en este panel que ha estado muy interesante. Y hoy día quiero compartir con ustedes la visión del juez abogado. ¿Cuál es mi visión en relación con los temas ambientales y básicamente con la prueba ambiental? La prueba que se produce en el espacio de discusión de los tribunales ambientales. Y la primera reflexión dice relación con la prueba y esta tiene que ser relevante. Es el primer punto que uno debería abordar en términos de la presentación de las distintas pruebas en materia de forénsica ambiental. Y aquí hay un principio que yo voy a desmentir categóricamente y que muchos de los litigantes creen que eso es así y es que el tamaño importa. En este caso, no es así. Muchos de los litigantes de ambas partes van a sostener que en la medida en que el tribunal se inunde con pruebas de distintas partes, informes en derechos, pruebas científicas de distintas partes, informes de distintos autores, etcétera, el tribunal va a quedar impresionado con el punto. Eso no es así. ¿Y por qué no es así? Porque esencialmente lo que hace el juez en relación con esta prueba que se presenta por los científicos o por las partes representadas por sus abogados, la postura que tiene el juez es una postura completamente escéptica. Y ese es el principio que rige la ponderación de la prueba, la aproximación escéptica en relación con la misma. Básicamente porque hay una serie de consideraciones detrás de la prueba científica que son extremadamente relevantes para el juez en el momento de ponderar la prueba. Porque existe además la creencia por parte de los abogados que con una sola prueba o con un montón de pruebas van a poder tener un peso su caso suficiente como para poder demostrar que ellos están diciendo la verdad. Y aquí hay una falacia que el profesor Mollón me va a... espero que la comparta en que la ciencia ciertamente tiene certidumbres pero certidumbres hasta que se prueba otra cosa. Hay una incertidumbre en la ciencia. Si la ciencia nos diera la certidumbre la certeza completa de que lo que estamos discutiendo se resuelve de una sola forma entonces lo habría en tribunales. Bastaría con la ciencia simplemente para que dijera esto es así o esto no es así. Entonces esa es la aproximación que tenemos en relación con la ciencia. Ahora sin desconocer eso sí profesor Mollón sin desconocer eso sí que la ciencia sí nos ilustra. La ciencia sí evoluciona. Tanto evoluciona por ejemplo lo que está pasando en la Universidad de Concepción con sus trazas de hidrocarburos. Una cosa muy interesante que están trabajando de forma intensiva en la Universidad de Concepción. La ciencia sí ilustra y sí nos ilustra. Ahora tradicionalmente para nosotros los abogados y para los tribunales la ciencia se introduce en el tribunal a través de las pruebas. y las pruebas usuales técnicas peritaje y testigos expertos. Ahora el testigo experto no es una creación nuestra sino una incorporación en la ley de tribunales ambientales que produce una serie de problemas además. Testigo experto es un oximorón en términos norteamericanos gringos. O sea uno no puede ser testigo y además experto en el derecho continental. en el derecho norteamericano sí se ocupa la palabra testigo experto pero es sinónimo de perito en nuestro caso. Por tanto tenemos ahí un tema en relación con cómo se presentan las pruebas frente al tribunal. En esa relación la ley de tribunales ambientales lo que ha hecho es entregarle la herramienta al juez y decirle para que usted evalúe y ponder estas pruebas lo va a tener que realizar conforme a la sana crítica. y entregan una serie de normas que dicen en relación con cómo se produce la prueba cuál es el momento en que se produce la prueba cómo son los requisitos de producir la prueba que son elementos primarios en relación con las pruebas de carácter forense ambiental. Porque dicen en relación con la presentación de las pruebas en el juicio pero no dicen en relación con el trabajo que hace el juez vinculado con la ponderación de la prueba. Es así por ejemplo de que el informe pericial en el caso del daño ambiental lo puede solicitar el tribunal lo pueden solicitar las partes una vez ya tenía la audiencia de conciliación prueba y alegaciones. El tribunal puede pedirla. Nosotros lo hemos decretado en varias oportunidades no, no en varias oportunidades en una oportunidad y en el caso de testigos expertos en varias otras oportunidades. Las partes presentan sus testigos expertos presentan a sus peritos y los peritos evacúan un informe. Y en virtud de eso el tribunal tiene que ponderar estas pruebas cuando va a dictar su sentencia sujetándose a las normas generales de la sana crítica la idea de las reglas de la lógica las máximas de experiencia y los principios científicamente afianzados. Pero curiosamente si uno analiza lo que está diciendo la sana crítica es una visión un poco anticuada en relación con lo que está sucediendo hoy día. Principios científicamente afianzados. Ya tenemos un problema con esa definición. Hay algunas cosas que sí sabemos que la tierra es redonda una serie de otras cosas pero hay muchas incertidumbres en relación con los fenómenos naturales pero particularmente con los fenómenos naturales asociados a los casos que estamos estudiando. Existe una gran incertidumbre incertidumbre primero científica pero además discursiva dialéctica una parte va a decir que lo hizo y la otra va a decir que no lo hizo. Dialécticamente estamos enfrentados a ese problema. Luego en relación con la prueba forénsica ambiental vamos a encontrarnos que existen una serie de críticas en relación no solamente con esa técnica sino de las técnicas relacionadas con la prueba científica. El concepto norteamericano del hired gun o el sicario contratado o el científico contratado especialmente para decir lo que la parte quiere que diga eso es una duda que siempre tiene el tribunal. O el científico que siempre tiene una opinión y cuando coincide con la opinión que uno quiere presentar al tribunal va a contratar a ese científico. El tribunal también va a dudar. O las consultoras que también usualmente están presentando pruebas científicas solamente para un lado de la discusión. También uno va a presentar un montón de dudas. Pero un escepticismo que tiene que ser saludable no es un escepticismo cínico y decir mira esto viene de tal parte y por tanto no le voy a dar valor. Sino de que uno lo va a mirar en forma escéptica con reserva y escepticismo. Y el contexto de la prueba científica no tiene otra equivalencia no tiene una equivalencia superior a cualquier otra prueba. Eso también tiene que quedar en claro. Es un cúmulo de evidencias que se presentan. No es que una sola prueba vaya a servir para poder decidir un caso. Usualmente uno va a exigir más de una prueba que pruebe el punto y que tenga su origen en otra fuente. Y el juez va a ponderar esta prueba científica de forma holística. Va a considerarla en relación con los demás. Y cuando exista diferencia entre las opiniones de los científicos o de las pruebas que se están presentando es soberano el juez de poder determinar cuál es la prueba a la que le va a dar valor. Además dentro de esta salud de este sano escepticismo el juez lo que va a realizar es mirar la prueba de forma acabada en términos de determinar si existe si existe corrección en las premisas de hecho porque eso es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo simplemente asuntos de hecho. No estamos discutiendo del derecho solamente de hecho. Y es que si los supuestos subyacentes de esa prueba científica no son válidos entonces el tribunal no le va a dar mucho valor. Además ¿cuál es la validez científica? Ayer la representante del Consejo de Defensa del Estado mencionaba uno de los casos donde las metodologías pueden ser no las apropiadas para poder probar lo que se está tratando de probar. Y por tanto el tribunal también va a tener mucho ojo en relación con ese trabajo. También si el trabajo es un research paper y no es un trabajo presentado en alguna revista internacional o en una revista nacional que esté suscrita al sistema ICE etcétera también va a tener menor valor que otra. ¿Cuál es la solidez de la metodología utilizada? Usualmente van a existir más de una metodología para determinar algún punto técnico y eso también tiene una ponderación por parte del tribunal. ¿Quién es el experto o la experta que está presentando la opinión? Hay expertos y expertas que tienen mayor trayectoria, menor trayectoria, tienen un récord de opiniones calificadas, etcétera. ¿Cuál es la objetividad del experto? Y uno espera que el experto no diga mire aquí yo tengo todas estas pruebas y esto dice, y esto ampara o avala la posición de la parte a la que yo estoy por la que me contrató. Uno espera que el científico tenga al menos la honestidad de decir mire, existen, yo reconozco que existen otros estudios que dicen algo contrario, pero ellos están equivocados por algo. Aquí hay un ejercicio intelectual entre unos y otros donde el experto o el científico tiene esta aproximación sana y crítica en relación con la con la prueba científica. Ahora, el problema central al que uno se encuentra enfrentado, y uno me refiero al juez, es determinar cuál es la verdad fáctica. Cada parte, ya lo mencionaba el ministro Valdés, cada parte tiene que aportar sus pruebas para poder probar efectivamente los hechos sobre los cuales está construyendo una teoría jurídica y esa teoría jurídica tiene que coincidir con los hechos. De otro modo, tenemos una disociación que no sirve para poder probar nada. Y el tribunal primero deberá valorar estas pruebas. ¿Cuáles son las reglas de valoración? Y ese es uno de los primeros problemas que se encuentran en relación con, no problemas sino de las primeras preguntas que uno se hace en relación con la sana crítica. Y luego, ¿cuál va a ser el sistema que el juez utilizará para valorar la prueba? Son dos cosas distintas. La valoración de la prueba es una cosa, es decir, bueno, esta prueba es válida o es inválida o le doy un valor o no le doy un valor y luego esa relación con las demás, ¿cómo voy a ponderar yo para decir si una persona tiene, una parte tiene la razón y la otra no? O sea, ¿cuándo un hecho se tiene por probado o no? Y ese es uno del kit del asunto al que me voy a referir ahora. Esto que les estoy mencionando no es nada nuevo. Si es nuevo dentro de nuestra legislación o dentro de nuestro derecho continental, esencialmente lo que tenemos es que hasta hace un par de décadas la forma de producir la prueba es una prueba arreglada, atasada, donde existía una suerte de reglas mecánicas donde uno podía determinar si alguien tenía la razón o no tenía la razón. En este caso es algo distinto. Por tanto, uno encuentra en el Código Procedimiento Civil solamente dos normas sobre valoración de la prueba. Cuando las pruebas son contradictorias, la decisión la toma el juez y el caso de la prueba en contra de las escrituras públicas. Solamente esos dos casos, pero no existe mayor orientación. Ahora, este tipo de aproximación, la aproximación de la sana crítica, a mi parecer lo que está presentando es solamente lo que está diciendo al juez, usted tiene que presentar de forma razonada y de forma racional la decisión en cómo valora la prueba. Y eso lo vamos a encontrar que en una sentencia del año 2009 que es muy importante la sentencia del caso Pitama de la Corte Suprema redactada por el ministro Muñoz, donde él menciona precisamente que la sana crítica es uno de los elementos que guían en el caso de la ley 19.300 y él hace una referencia a las ideas básicas de la sana crítica. Y correctamente él dice que son principios que no pueden ser desatendidos, pero son principios en relación con la razón que tiene que dar el juez en relación con las pruebas. Ahora, en relación con eso, si uno mira en el derecho comparado, existe algo que se denomina el estándar de prueba. Y esto es un tercer concepto que es distinto a los que he mencionado. Y el estándar de prueba está asociado con un concepto que tradicionalmente nuestra legislación se reconoce como la verdad jurídica. A todos nosotros, por lo menos a mí, me enseñaron en la universidad que lo que se debe perseguir en materia de derechos procesales es la verdad jurídica. Y la verdad jurídica vista desde la perspectiva del derecho anglosajón no es más que una certidumbre que tiene que tener el juez del 100% de lo que se está diciendo las partes. Y eso ya lo tenemos claro que no es posible. Pero eso lo que produce es que eleva el nivel, el estándar de prueba a un nivel tan alto que muchas veces es imposible probar muchas cosas. O lo que quiero decir de que el nivel de prueba que se exige usualmente es el nivel donde el juez llega a la convicción fuera de toda duda razonable de que el caso se produjo. Pero los norteamericanos critican esa visión, nuestra visión continental diciendo bueno, lo que sucede con la aplicación de esa regla es que se producen errores del tipo 2 o errores de carácter errores negativos, falsos negativos. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces del 100% de una muestra de casos por regla general pocos casos se van a dar probados particularmente casos en el derecho de daño pocos se van a dar por probados porque el estándar de convicción que le exige los tribunales a las partes es de tal nivel que muchas veces es imposible probar. Y eso significa que muchos casos falsos negativos significa que muchos casos que efectivamente se había producido un daño ambiental no se pueden sancionar porque no se produjo la prueba suficiente a este nivel que se les está exigiendo. Y es por eso que lo que han planteado es la idea de que la certeza o la certidumbre no existe en un 100% en ninguna parte. La misma ciencia lo reconoce y ese es un valor que nosotros debemos respetar. La idea de la probabilidad aparece como importante en este caso. Y aquí aparece un criterio también del derecho comparado que es la idea de la probabilidad equivalente. Lo que quiere decir es que el juez los jueces para fijar un estándar de prueba deberían utilizar una probabilidad superior al 50% para dar por probado un hecho particularmente en el caso del derecho civil. ¿Qué quiero decir? De que la prueba no tiene que producirse en un 100%, no tiene que tener una prueba absoluta, sino de que al menos el juez le tiene que asistir la convicción de que en un 50% más uno una de las partes tiene la razón o no tiene la razón para darle un valor y un estándar a esa prueba. Eso lo que hace en términos estadísticos es que corrige esta desnivelación en los falsos negativos y por tanto empieza a crear un mayor número de falsos positivos, o sea, se sancionan más casos que no deberían haber sido sancionados, pero se produce una equivalencia en las condiciones entre las distintas partes y eso hace que la cantidad de errores sea menor. Se corrige un problema de injusticia también, un problema de probabilidad. Y por tanto, en el caso del estándar de la prueba de lo que estamos mencionando, de la prueba científica, de la prueba de la forense ambiental, no debería exigirse un 100% de probabilidad, sino de que los abogados deberían encargarse de poder comprobar en forma preponderante o predominante sus casos en relación con estas pruebas que se quieren presentar. Y así, de esa forma, lo que vamos a hacer es eliminar estos errores de tipo 2 y por tanto aumentar el nivel de sanciones en el caso de las pruebas que se producen en los juicios ambientales. Ahora, esto no es una, solamente lo menciono, esto es parte del derecho comparado, pero también aquí en esta casa de estudios también hay profesores que han estado trabajando en el punto, el profesor Larrucó y el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Cerda San Martín, que tiene un libro sobre sana crítica, donde también mencionan y donde también proponen este tipo de estándares. Ahora, en el derecho ambiental se discute cuál es el estándar que tiene que exigir el juez para dar por probado un hecho y eso dice relación con los valores que están involucrados, por tanto, podría ser que se exigiera que un valor fuese de un 0,75%, por ejemplo, en el caso de la prueba del daño ambiental, pero existen otros como por ejemplo que se deriva de los discursos del ministro de la Corte Suprema de Brasil, el ministro Benjamín, donde él propone que dado el valor que está involucrado en relación con el daño ambiental, el nivel de valoración, el nivel de estándar de prueba debería ser menor al 50%. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. bien, muchísimas gracias ministro. Vamos a recolectar las preguntas que puedan haber, vamos a ser muy concretos y precisos para, y breves. A ver, vamos a partir con ministro Janke, ¿cómo se selecciona a los testigos expertos? ¿Hay un conjunto de criterios? ¿Los científicos ambientales no son necesariamente los ecólogos? Sí, sí, inmediatamente mientras yo organizo. Ya, genial. Gracias por la pregunta. Los testigos expertos, las partes los proponen, el tribunal determina si considera que el testigo experto tiene los pergaminos suficientes para poder presentarse y es solamente una admisibilidad del testigo. Luego, las partes tienen el deber, particularmente la parte contraria de buscar desacreditar a ese testigo y de decir, bueno, ¿por qué no se le debería, el tribunal no le debería creer y la parte que lo presenta, bueno, acreditar a ese testigo como experto? Eso es lo que sucede en materia ambiental. Los científicos ambientales no son necesariamente los ecólogos, no, hay hay un montón de otros científicos que están relacionados, por ejemplo, ahora el último peritaje que pedimos era un peritaje hidráulico, por ejemplo, necesitamos un ingeniero civil hidráulico para determinar movimientos de un río. Bien, esto para ambos ministros del tribunal ambiental, cuando no hay certeza científica de un daño y considerando la prueba en juicio, ¿qué piensan de la aplicación del principio precautorio? Ahí, empezamos por el ministro Valdés y luego el ministro Félix. El principio precautorio. Yo, cuando entré al, cuando empecé en el tribunal, lo primero que aprendí era que el principio precautorio no estaba consagrado en la legislación chilena, así que, como que me olvidé del principio precautorio. y en cambio, me preocupa el principio preventivo. Y por otro lado, creo que es riesgoso basar las decisiones en el principio precautorio, así que voy a dejar los temas. Pregunta espinúa, ministro. Solamente una cosa que es bastante lógica. el principio precautorio, la lógica es una visión de futuro. Estamos enfrentados, estaríamos enfrentados a un problema futuro, donde la ciencia no tiene una certidumbre respecto de cómo, si se va a producir o no se va a producir, o sea, es looking forward, o sea, mirando hacia adelante. Usualmente, en los casos ambientales, eso es un problema que no nos hemos visto enfrentados y que podríamos enfrentarnos. La verdad es que la regla esta de la preponderancia probabilística podría ser una solución. Pero usualmente la discusión son hechos que se produjeron ya en el pasado. Y por tanto, el principio precautorio no tiene una aplicación en forma teórica. Yo también coincido con el ministro que no está establecido en la ley. Estoy hablando solamente en términos teóricos. Pero nuevamente, este principio de preponderancia probabilística sí es una herramienta donde uno podría decir mira, no hay una certeza de un 100%, pero hay una certeza de un 75% que el hecho se haya producido y por tanto podría ser objeto de reconocimiento como prueba dentro de un juicio. Quisiera también señalar que una discusión que va a ser muy interesante es la aplicación del principio precautorio cuando haya alguna persecución criminal por un delito ambiental, ya sea en la legislación actualmente vigente o bien suponiendo que se apruebe este proyecto de ley y se sistematice la persecución criminal en materia ambiental en Chile, donde en materia criminal sí rige precautorio y sí, vamos a tener que tener esta discusión en el fondo que está señalando el ministro sobre el principio precautorio para que se explique más la próxima vez. Bien, dos preguntas para la superintendencia y para el departamento de justicia de Estados Unidos. En relación a la superintendencia se pregunta si existe un catálogo, si está consagrado un catálogo de conductas infraccionales o de graduación de sanciones y para Jeremy una consulta sobre los humedales y las indemnizaciones de las víctimas porque esto sería un problema. María Claude y luego Jeremy tiene su pregunta. Si la catálogo infraccional está en el artículo 35 de la ley de la superintendencia, ahí están expresados las infracciones sobre las cuales la superintendencia tiene competencia para iniciar un proceso sancionatorio y eventualmente aplicar sanciones. Respecto a la consulta de la gradación, entiendo, ¿no es cierto?, de la aplicación de sanciones, básicamente lo que ha trabajado la superintendencia es una guía de determinación de sanciones, la cual ya está publicada, digamos, desde el año pasado y sobre la cual y no solamente a partir de su publicación, sino ya desde mayo del año 2014, sus principios, la forma de aplicar y la metodología para efectos de determinar la sanción a aplicarse a esta pecuniaria o no pecuniaria está allí representado, digamos, para lo cual se basó en legislaciones comparadas tanto de la OCDE u otros organismos vinculados a los temas fiscalizadores y sancionatorios y ha fijado criterios en razón a los márgenes legales establecidos en la propia ley considerando el artículo 40 como el básico para efectos de la determinación del monto sancionatorio según las circunstancias del caso. I've been asked a question about the wetlands case that I described to you about asking about finding correct victims. What I was trying to do in this case was to join two different kinds of cases. One was the Clean Water Act case that I described which prohibits the destruction of wetlands without authority to do so. Now as I mentioned particularly down south there are a lot of wetlands and a lot of people might not place the same value in the wetlands that we would and the federal government does because the victims in most wetlands destruction cases are the birds the wildlife the clean water that is produced through the filtration that wetlands provide the storm control those are things that aren't necessarily going to be that interesting to a jury and that a jury may not feel merits the protection of criminal enforcement. What I tried to do here and the opportunity arose was to put not little animals or talk about frogs and birds as victims but as people that a jury could relate to. So I was able in this case to as I described find the people who had been lied to and cheated and who had suffered some considerable harm because of the misrepresentations and lies that the defendants had made. It was complicated evidence. There were all kinds of false documents, false statements, many, many. and that was something that I thought the jury could understand, not something so abstract as clean water. And they could certainly understand the health threats of mixing sewage and drinking water. So again, what I, both with that and a few other cases I described, tried to talk about how we can use normal criminal law that most people can understand, who has been on the books for years and years in an environmental context to make progress in enforcing environmental laws without using environmental statutes charges. Bueno, muchas gracias. Nos están pidiendo dejar estas preguntas para el café, porque hay un café que nos está esperando afuera. Agradecemos a todos los expositores por haber estado acá con una mirada desde la administración, ¿no es cierto?, tribunales, superintendencias, departamentos de justicia y congresos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.